Arriba el oeste, juegue central. Hola, buenos días a la gente de Santiago del Estero, a Central Córdoba. Les presento, él es mi suegro. Bueno, nombre y apellido completo. Bueno, el que habla, exjugador de Central Córdoba, Hugo Vicente Robles. Actualmente tengo 82 años. ¿En qué año juega usted? En ese momento que jugué, era 1959 el año, y yo tenía aproximadamente 22 años, creo que tenía. Y bueno, empecé a, me vio, repito, me vio en la escuela, el celador, de la escuela de agricultura situada en Sanjón, de ahí de Santiago. Y me vio jugar en las prácticas ahí con los compañeros, y ya saben, quinto año de agronomía. Y bueno, me habla, me dice si me animaba a jugar en Central Córdoba. Y le digo que sí, porque para mí era una cosa nueva, y uno siempre se cree que no tiene condiciones para el fútbol. Bueno, fui a la cancha central, el señor Feli Acuña era el técnico en ese momento, Feli Acuña. El presidente del club era el señor Castellini, era el presidente del club Central Córdoba. ¿Qué memoria o no? A ver, bueno, ahora lo nombrá acá los jugadores. Tiene un cuadro ahí cuando salió campeón, en el año 1959, ahí está la fecha, el cuadro, ahí están los jugadores. Y a ver, no, no, a ver, la memoria si no le falla, vamos a nombrar todos los jugadores. Y a ver, inclusive usted ya ve, ¿dónde está? Arranquemos, porque usted ya ve, ¿dónde estaba usted? Ese es Hugo Robles. Motoneta. Motoneta. Motoneta Robles, bueno. ¿Y el técnico? El técnico es el señor Feli Acuña. Ajá, ¿y el otro? Están ahí los otros jugadores. El equipo formaba de la siguiente manera, Carot, Chazarreta y Comam. Vélez, Acuña y Pereira. Robles, Gramajo, Chilio, Coronel y Hernández. Ese era el equipo. El equipo campeón de 1959. Claro, yo empecé a jugar, ¿sigo hablando? Sí, sí, ganó mayor lo grabó. Yo empecé a jugar y cuando, en la primera vez que fui a las prácticas, después que termina el entrenamiento, me hacen pasar por una oficina. Y me ofrecen más, me dan un sobrecito con plata. Y claro, me dice ahí el tesorero del club, que a los jugadores, a los entrenamientos se les pagaba. No, le digo, yo no, yo juego gratis. Le digo, no, no cobro. Porque nunca he sido un profesional, ni pensaba. Jugué en Atlético Ledesma de Jujuy, de Ledesma. Y ahí, por supuesto, no se le paga a nadie. Juega uno por amor al arte. Y bueno, me pagaban el entrenamiento. No me acuerdo cuántos pesos eran. Y bueno, después ya empecé a jugar. El técnico tenía un gran aprecio sobre mi persona. Tal vez porque yo le conté cómo era mi familia, porque he sido un chico de escasos recursos, de chango. Así que para mí era raro que intervenga en un club. ¿Y hasta qué edad jugó en Central Nono? Igual ese año, yo jugué cuando estaba en quinto año ya. Sí. Y como yo el trabajo lo tenía seguro en Ledesma, yo terminaba las clases, volvía a Ledesma y trabajaba. Era empleado del ingenio azucarero que está en Ledesma. Y yo en las vacaciones venía a casa, estaba con mi familia. Y al otro día ya tenía trabajo, así que el trabajo era indispensable para mí. Y el club, cuando salimos campeones, quería que me quede. Porque venían los campeonatos regionales de la zona. En la que Central Córdoba era el campeón y se tenía que medir un equipo de Córdoba, Tucumán, Catamarca. De acuerdo a cómo vayan los resultados. Pero yo no acepté porque yo tenía el trabajo en Ledesma ya. Y bueno, una vuelta vinieron a jugar a San Salvador, Central Córdoba. Y fui a la cancha, estuve con los changos ahí. Jugaban ellos, en ese momento jugaban con la Liga Ledesma. ¿Eran los mismos jugadores que había salido campeón con usted? Sí, sí, los mismos. Ah, los fue a saludar usted. Sí, fui a saludarlos en la cancha de atlético. Y incluso estuve con ellos en el hotel donde paraban. Porque dentro de todo, tal vez porque era jujeño. Me apreciaba mucho todos los changos ahí. Y no se ha vuelto en contra nunca con ninguno de ellos? No, mirá. ¿Con ninguno jugador? No, no. No, no me volví. Una que no volví más a Santiago, una vuelta fui por cuestiones de una familia que eran los que me daban la pensión cuando yo estaba estudiando. Así que, pero, nunca, por eso digo que nunca esperaba que un equipo como Central Córdoba esté en primera división de la AFA. Así que para mí es un orgullo haber sido un integrante del equipo. Y más de una zona que... Uy, imagínate, yo ahí en medio de los changos que... Pero, era muy querido por todo, por mi humildad, por mi sencillez, por todo lo que uno aprende de los padres, de los abuelos, de los hermanos, los tíos. Así que, me apreciaba mucho todo el equipo. Bueno, no, no, un saludo entonces para todo el... Saludos, saludos. La hinchada de Central Córdoba. Y mi prima se llama Romina. Saludos, Romina, para todo. Y muchas gracias, te agradezco de todo corazón que pueda hacer esa dirigencia. Que siempre, ahora yo jubilado, con muchos años encima, a veces me dan ganas ir a Santiago. Visitarlo al club y estar con los nuevos integrantes de las comisiones. Incluso el presidente, agrego, el presidente, el señor Castellini. Él era gerente de una casa grande de negocio, una tienda en Santiago, con Castellini. Y también me apreciaba mucho, Castellini. Y él no quería que me venga Jujuy. Quería que siga, porque el club en ese momento, después de salir campeón, tenía que hacer ese certamen. Bueno, no, no, hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. A todos. Y al club también, hubieras agradecido. Al club también, ¿qué no? Agradecido al club.